¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora hacemos contacto con Ana Rosa García, información que se genera desde el Palacio de Miraflores. Buenas tardes, Ana Rosa, te escuchamos. Buenas tardes. Esto para consolidar la paz, el camino en que el presidente Chávez decía y promulgaba a esta hora acá en el Palacio de Miraflores. Entonces, solo minutos para que este encuentro se dé junto al primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, la canciller de la República, Delcy Rodríguez. Ya comentábamos un encuentro que se realizó en horas de la mañana en Casa Amarilla, aquí en la ciudad de Caracas. Y bueno, hace pocos minutos el presidente Nicolás Maduro, en un acto que hacía con representantes de las organizaciones sociales de nuestro país, de los organismos sociales, anunciaba que este encuentro se iba a dar justamente acá. Catalogaba que esto es un nuevo proceso de paz en Colombia con el Ejército de Liberación Nacional, así lo anunciaba y lo afirmaba el presidente de la República. Él decía que iba a recibir estas delegaciones para conocer y plantear y discutir entonces estos nuevos pasos de ruta, estos nuevos caminos que van a seguir para entonces consolidar la paz en el país hermano. La canciller de la República esta mañana se reunía entonces, aquí vemos allá como arriba, Fran Pir, quien es el representante del gobierno del proceso de paz en Colombia, y también los representantes por la LNP, representantes Antonio García y Pablo Beltrán. Ya están acá, entonces en el Palacio de Miraflores. Aquí estamos desde Venezuela comprometidos definitivamente con la paz en Colombia, dando un paso histórico que no puede dar sino felicidad a Colombia, a Venezuela y a la región y a la comunidad internacional. Esto lo afirmaba la canciller de la República en horas de la mañana a propósito de este encuentro importante que se realiza en nuestro país. Ella, la canciller Delcy Rodríguez, recibió entonces a representantes del gobierno colombiano y del ELN para iniciar esta agenda de negociaciones de paz. Esta agenda que entonces en nuestro país marca un hecho histórico, como lo catalogó la propia canciller, inclusive el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro. Ya el presidente de la República, Nicolás Maduro, recibe entonces a esta delegación acá de representantes del gobierno colombiano y representantes del Ejército de Liberación Nacional. Recordemos que estamos acá en el Palacio de Miraflores, el primer mandatario nacional. Entonces, da la bienvenida para este hecho histórico. La espada, la más conocida, es la espada que le dio la municipalidad de Lima y él le envió en carta a su hermano. Esta es la espada, sí, la más conocida de todas, la que siempre se ha sacado públicamente. En 1826, hicieron unos orfebres indios allá de Lima. Y esta espada es un descubrimiento. Esta es la espada que llevó Bolívar a la batalla de Carabó. Bolívar se la obsequió a Rafael Brunet, el gran jefe del presidente de Colombia. Y de Bogotá. Rafael Brunet fue muy amigo de Antonio Maril. Y Bolívar la utilizan en la batalla de Carabó y se la obsequian a Rafael Brunet. Rafael Brunet la conservó de generación, de transgeneración. Y un día yo fui a Maracaibo, hace varios meses, y descubrí que esta espada existiría en el Museo de Rocor Rodríguez. Entonces, la vamos a convertir en una espada que se le va a dar a los cadetes. Entonces, se van estos días para el exterior para comenzar a hacerle la réplica. Así que, bueno, ese espíritu lo más sirvió. El presidente de la República, Nicolás Maduro, le da la bienvenida a esta delegación. Le muestra la espada de Bolívar, el cuadro que aquí está justamente en el Palacio de Miraflores. Ya inician entonces estas conversaciones. Recordemos que el mismo presidente de la República anunciaba solo minutos este importante encuentro que se realiza acá en nuestro país. Un nuevo proceso de paz en Colombia, afirmaba el presidente Nicolás Maduro. Este encuentro con el Ejército de Liberación Nacional y con representantes del gobierno colombiano. Gracias. Yo soy el aliento más grande que tiene el presidente Santos para llegar a la rueda. Este encuentro, encabezado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, donde también participa la canciller de la República, Delcio Rodríguez, quien horas de la mañana ya había recibido a esta delegación en la Casa Amarilla, acá en la ciudad de Caracas. Nosotros desde Venezuela, inspirados por la orientación histórica de nuestro comandante, Hugo Chávez, comprometidos con la paz de Colombia, como se ha demostrado sin duda alguna, con el compromiso absoluto del presidente Nicolás Maduro, con el presidente Santos. Aquí estamos labrando de nuestro hermano país, Colombia, expresó la canciller Rodríguez, en horas de la mañana justamente este encuentro de paz. Vamos a contribuir y apoyar a que se despeguen los caminos. No son fáciles, sabemos que son complejos, muy difíciles. Sabemos que solo a través de la paz es posible construir todo lo que ustedes en el árbol de los documentos que hoy han presentado. Miraflores, un hecho histórico, un proceso de paz, un proceso donde el presidente de la República entonces participa, encabeza y se reúne para consolidar la paz en Colombia y en la región, como bien lo afirmaba la propia canciller de la República. Es el encuentro que se da acá, en el Palacio de Miraflores. Y nosotros, por supuesto, vamos a estar atentos para llevarles todos los detalles. Vamos a devolverles hasta ahora, pasen los estudios. El presidente de la República ya sale de este encuentro, esta reunión histórica que se realiza acá en el Palacio de Miraflores. El presidente Nicolás Maduro, acompañado de la delegación del gobierno colombiano, también representantes del Ejército de Liberación Nacional. Un encuentro de paz, un hecho histórico que ocurre en nuestro país el día de hoy. Esta mañana, la representante, la canciller de la República ya había realizado un encuentro con estos representantes de Colombia para consolidar la paz en el país hermano. Como ahora, ya el presidente Nicolás Maduro sale de este encuentro, culmina esta reunión que comenzó acá, en el Palacio de Miraflores, hace algunos minutos atrás, justamente una reunión importante que, como bien lo decía él, era para conocer los pasos, para conocer las rutas que van a seguir y continuar. A esta hora, entonces, ya estrecha su mano con representantes del gobierno colombiano y también con el Ejército de Liberación Nacional, el representante que está acá, para ya comenzar estos nuevos encuentros que van a consolidar la paz. Un nuevo proceso de paz en Colombia, anunciaba el presidente Nicolás Maduro justo, cuando decía que iba a realizar este encuentro acá, en el Palacio de Miraflores. Delcy Rodríguez arribó también, acompañó a esta reunión, ahora justamente con el presidente de la República, ya saludando acá, en el Palacio de Miraflores, a todos los medios de comunicación que se encuentran en este lugar para conocer detalles de este encuentro. Vamos a escucharlo. Buenas tardes, hemos recibido aquí en el despacho 1 del Palacio Presidencial de Miraflores a las delegaciones del gobierno del presidente Juan Manuel Santos de Colombia y del Ejército de Liberación Nacional, ELN de Colombia, el día de hoy en que se ha anunciado precisamente el inicio de los diálogos de paz públicos entre la guerrilla del ELN y el gobierno de Colombia. Es un día de buenas noticias, muy buenas noticias para la paz de Sudamérica, para nuestra amada Colombia. Hemos conversado lo que es la ruta que ellos han diseñado. Les he ratificado todo el apoyo del gobierno bolivariano de Venezuela, del pueblo de Venezuela, todo el apoyo moral, político, diplomático, ético, humano, a estos procesos de búsqueda, de acercamiento, de entendimiento y de construcción del camino de la paz de Colombia. Todo el apoyo. Estaba recordando con el jefe de la comisión del gobierno, Frank Pierce, al cual conozco desde que yo era canciller. Recordando también con el jefe de la delegación de la guerrilla, Antonio García, todos los pasos que se dieron en aquellos años, 2007, recuerden ustedes, en aquella época el presidente Uribe, todos los pasos que autorizó para que el presidente Chávez iniciara acercamientos para el acuerdo humanitario de entonces. Y cómo del proceso de acuerdo humanitario de entonces con la FARC y el proceso de mediación con el ELN, cuando el presidente Uribe creó puentes que ahora se han convertido en procesos. El presidente Santos ha sido un perseverante buscador de la paz. ha buscado la paz de manera permanente. Yo lo felicito públicamente. Ahora voy a conversar con él telefónicamente. Y felicito a Colombia por esta buena noticia. De los puentes que se crearon con el comandante Chávez ayer en el 2007, 2008, bueno, se han convertido en procesos sostenidos, sostenibles de paz. Y nosotros, le decía a ellos, que estamos en toda la disposición. Nos conocemos desde que yo era canciller. Conocemos nuestro legado del comandante Chávez de buscar la paz en Colombia. Y el compromiso absoluto. Y como presidente de la República le ratifico al presidente Santos. Y le ratifico al pueblo de Colombia. Y le ratifico a los movimientos guerrilleros que están buscando la paz. Todo el apoyo humano, ético, político, diplomático. De la CAI y del más allá. Todo lo que podamos hacer para la paz en Colombia, bueno, lo vamos a seguir haciendo. Feliz día. En que hoy, 30 de marzo, desde Caracas, se han lanzado estos diálogos de paz que van a llevar conversaciones en varios países. Y nosotros los vamos a acompañar desde cerca, desde muy cerca. Así que, he transmitido nuestras felicitaciones, nuestro reconocimiento, el agradecimiento y todo el compromiso con el proceso de paz en Colombia. Ha sido difícil. Ha costado varios años de conversaciones. Establecer una agenda está establecida, está establecida una ruta. Hay la voluntad manifiesta. Ojalá, con la bendición de Dios, con la imagen eterna de nuestro libertador Simón Bolívar, como yo le decía, allí en el despacho 1 está la espada de Lima y está el sable glorioso que llevó Bolívar en la batalla de Carabobo. Ojalá, en nombre del espíritu inmortal del libertador y con todo el legado que nos dejara el comandante Chávez, ojalá, más temprano que tarde, tengamos las buenas noticias de los acuerdos de paz y el inicio de nuevos procesos en nuestra hermana Colombia. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que quería informar al pueblo venezolano y mandarle desde aquí un beso de amor y de paz al pueblo de Colombia. Gracias. Buenas tardes. El presidente de la República, Nicolás Maduro, acá este encuentro que acaba de culminar un día de buenas noticias para la paz en Sudamérica, así lo afirmó el presidente de la República, Nicolás Maduro, este encuentro que acaba de culminar justamente ahora acá en el Palacio de Miraflores. Envió sus felicitaciones al pueblo de Colombia, también al presidente Santos, justamente por perseverar en la búsqueda de la paz. Por supuesto, ratificó todo el apoyo del gobierno venezolano, de Venezuela, justamente para entonces acompañar todo este proceso de paz que inicia acá en Venezuela. Diálogos que están acá en nuestro país, que inicia acá justamente en el Palacio de Miraflores y que el presidente Nicolás Maduro ha dicho que va a acompañar toda Venezuela y todo el gobierno bolivariano, por supuesto, para ratificar la paz en Sudamérica. Es la información desde acá, justamente al Palacio de Miraflores donde se realizó este encuentro histórico. Nosotros devolvemos el pase a los estudios. Adelante.